Chile necesita profesionales capaces y que hayan integrado dentro de su formación universitaria el enfoque de género, las perspectivas feministas, las metodologías de género, enfoques que tienen una larga trayectoria de pensamiento teórico, metodológico y que abarcan y atraviesan todas las áreas del conocimiento generado en el contexto de la modernidad y los tiempos contemporáneos.